Ya han pasado un par de meses desde que los vendedores del Parque de Bolívar fueron trasladados a la isleta, pero ¿y cómo se encuentran precisamente? CNC Noticias consultó la percepción ciudadana del panorama. Pues la verdad el traslado siempre ha sido un poco pesadito, por lo que igual las mismas ventas no va a ser lo mismo en el parque que acá, porque las ventas han disminuido mucho, prácticamente permanezco mucho acá, entonces me entero en cuestión de ventas y todo. Y pues lo que uno escucha de los vendedores es que las ventas han bajado mucho. Con cuestión de los baños, pues siempre hubieron como problemitas, porque primero dieron unos baños de esos de cabina y pues obviamente es incómodo para las mujeres ir a entrar a una cabina de esas de un baño, pues creo que no es como lógica. Un hombre pues prácticamente lo hace por ahí para ahí y no pasa nada, pero ya nos facilitaron lo de los baños que los pusieron al frente en las escalas, pues antes mucho cuento es lo que hay. Pero hay un factor positivo que ha jugado a favor del parque y es el consumo de alucinógenos. Gracias al movimiento que se está dando en el parque de la isleta de personas, el consumo ha disminuido. Sí, ha disminuido mucho. Del 100% pongámosle el 50%. Pero en sí, la mayor parte de los vendedores de a poco se han ido adaptando al nuevo lugar, al igual que los clientes. De que empezamos las concertaciones con ellos y la socialización con ellos, hablamos de que en lo público se habla del mejoramiento contento. Antes del traslado de ellos había que solucionar unas dificultades que se solucionaron y quedamos en que día a día íbamos mejorando otras. El parque de Bolívar nunca tuvo baño y ustedes lo saben, ellos pidieron baño, ya se les habilitó un baño por parte de la administración. Han pedido una serie de cosas que se han ido resolviendo, se han ido mejorando y esperando que se siga brindando un buen servicio. Julio, pero créanme que la gente del parque de Bolívar que se pasó para la isleta están ejerciendo, creo que les está yendo mejor. ¿En qué sentido? En que usted ya ve que el parque de Bolívar, cada uno de los establecimientos, está funcionando hasta largas horas de la noche. Hasta ahora se ha visto un mayor movimiento, pues el parque de la isleta es bastante activo, máximo cuando por estos días se encuentran las artesanías. Gracias.